Hola a todos y a todas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon y en los casos de Hanson, ¿vale? Esta vez nos llama Matiég y nos deja este mensaje, ¿vale? Matiég, esto... Hola Nivan, ¿me recibes? Soy yo, Matiég Acaban de darme el emisor este y te estoy enviando este mensaje de prueba, espero que te haya llegado Quiero comentarte una cosa, pásate por el despacho cuando tengas un rato, ¿vale? Te lo agradecería Bueno, como siempre, ya estábamos en el despacho, ¿vale? Estábamos aquí y está Alex Furo al lado, ¿vale? ¡Ah! Has venido, estupendo Oye, Aníbal, tú no sabrás por casualidad dónde está Hanson Es que últimamente he estado muy atareada y no me he pasado por aquí para nada Por eso tenía ganas de verle, ¿sabes por dónde anda? ¿Cómo que está en el hospital? Le tiene que haber pasado algo ¡Uf, qué mal rollo! Pero claro, si quiero ir al hospital voy a necesitar más dinero ¡Ay, qué cabezas mías! Pero si ya es la hora, me tengo que ir No tardaré en volver, peluchín Hasta luego, Aníbal ¡Spur! ¡Spur! Discúlpeme Esto es Hanson y Cía, ¿no es así? Y si no me equivoco, usted es Aníbal ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Lamento irrumpir en su despacho sin previo aviso Pero me temo que necesito pedirle un favor Pero antes de entrar en materia, ¿me permitiría poner a prueba su fuerza? Sí No esperaba menos de alguien que ostenta el título de vigente campeón De... Calos De Calos Dejémonos, pues, deprolonguemos y comencemos el combate sin más dilación El mayordomo leal Sebastián te desafía ¿Quién demonios es este? ¡Oh, un Breviary! ¡Qué pasada, tío! Me gusta el Breviary La verdad es que está... Aparece chulo ¡Oh, no tengo los Pokémon curados! ¡No tengo los Pokémon curados! En fin Tendría que haberlo curado Ha hecho Fuerza Bruta, ¿no? Bueno Ya está más que debilidad Desde el principio Tiki, tiki, tiki Bueno, ya está Fuera Venga Ya Venga, fuera ha sido el 37 Mayor de la maldad Ya veo Me ha disipado usted cualquier tipo de duda La fuerza que atesora no tiene Parangon Tanto es así que ni un antiguo comandante del team Llama como yo Ha logrado estar a la altura Le ruego que me disculpe por importunarlo De esta forma tan impetuosa y carente de tacto Verá, lo cierto es que me limito A cumplir las órdenes que me ha dado mi señora Me dime con usted para comprobar su fuerza Y en caso de poseer la destreza necesaria Llevarlo hasta ella Oh, entre pitos y flautas Se nos ha echado el tiempo encima Y mi señora es precisamente la paciencia en persona Si la hago esperar más de la cuenta Me espera un castigo de padre Y muy señor mío Como lo oye, don Aníbal Así son las cosas Podría dirigirse por su cuenta A la surreal del gran hotel Ricalchilón No hay ni un minuto que perder Bueno, si me lleva Capítulo 5 La verdad sobre un caso candente La verdad es que prefiero que me lleves tú, ¿sabes? No me gusta eso de tener que Sacar la bici Irme al hotel Ricalchilón Es Ricalchilón, ¿no? Yo sé que está por aquí Hotel Ricalchilón Bueno Ricalchilón Ricalchilón A la surreal A la planta 4, ¿sabes, no? Hostia, que cosa Y por dónde Si todos cantamos en plena broma Este Echo Ball Nuestra potencia sería abrumadora Bueno, pues nada A ver Sí, es muy gorda la columna No sé Oh, mira quién es Llegas con un retraso bastante considerable ¿No te parece, Nieva? Perdona, pero soy el campeón Y ya te gané una vez Por mucho que tengamos que hablar de negocio No sé si eres consciente del esfuerzo que supone hacerte un hueco en mi apretada agenda En fin, corramos un tupido velo Venga, vamos a disputar un combate Ahora que ya me has encendido no puedo estar aquí de... No puedo estar aquí de chachara Estoy que ardo Venga, sí Lo único que me... Que ha hecho es Esta espera es ayudar a la llama de mi furia Uh, ha usado un ataque furia Ataque furia Furia, eh No ataque furia de atacar varias veces Sino un ataque furia normal De eso que cada vez que te golpean Se enfada más el Pokémon ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Tendría que haberlo curado, pero... ¿Qué más da? Voy... De sobrao No puede sobrar Aún se la llama Venga Y encima me quema Encima me quema Yo qué suerte Hostia Madre mía Vamos También se ha hecho daño... Piroar, pero un daño mínimo Daño de... Daño de... Cerro sí Venga Le doy Ocho de... Autodestrucción Claro que sí Eh, yo qué sé Le quito... Le quito... Esto Le quito ping misi Y le meto... Autodestrucción Va Madre mía Me ha dado 12.600 12.600 Vale, mucho mejor ahora No nos entretengamos más Y entremos en materia Será mejor que empieces desvelando la verdadera identidad de quien dice llamarse Spritz En realidad esa mujer tan misteriosa no es más que una joven llamada Matiege Que ya ha puesto un traje especial llamado traje de expansión ¿Y quién es el creador de esa obra de tecnología? Pues un tal Doctor Chero Te suena, ¿verdad? Es un científico del antiguo Equipo Llama Pero ahora viene el meollo del asunto Me traen sin cuidado los métodos que emplees para lograrlo Pero quiero que te encares de borrar el mapa de ese Doctor Chero Si necesitas siempre imperiosamente un motivo Adúcelo a que quiero preservar el honor del Equipo Llama Tal vez no compartieses nuestros propósitos Pero nosotros también actuamos impulsados por el sentido de la justicia Y no quiero que ese honor se vea mancillado a estas alturas Además diría que a ti tampoco te haría mucha gracia que Maties se pusiera a infringir la ley A tontas y a locas bajo el pseudónimo de Sprint Si quieres ayuda Maties, no te queda otra Debes pararle los pies a Chero Yo puedo revelarte su paradero El tiempo previo, dirígete al Café Liso Ahora mismo yo te estaré esperando allí Eso sí, ve mentazándote para la ocasión como si no fueses a vivir para contarlo Espérate, esto ya queda del Equipo Llama Yo la verdad es que La campeona de él Esta también iba a Pero si esta era de la Liga Pokémon De alto mando Si, que esto se compreó Algún Talonflake Y un montón de Pokémon de Fuego Dios me ha dejado todo loco y todo rayado Ay, que maldito estoy Venga, curamos los Pokémon Ahí Ahí Vale A ver Café Liso Pues no sé Voy a tirar por aquí mismo No, no hay tres ahí No hay tres ahí No hay tres aquí No hay tres aquí Avenida Invierno Esto O sea, voy a irme para atrás Voy a coger un Espérate Plaza Roja Mira, paso Me voy a la Plaza Rosa Cogiendo un Taxi Acabo antes Porque me voy a pegar cada vuelta Que voy a flipar Y voy a tardar más en llegar El café Voy a intentar primero Que me lleve a una cafetería Cafetería Dale, café Liso Sí Lleven, por favor Madre mía Yo sé que le cobran una pasta Bueno, ya estamos aquí En el café Liso Sigamos Y aquí está esta mujer Uy, esta vez ha sido bastante diligente Me complace la disposición que muestras Como bien sabes Detesto que me hagan esperar Bueno Menos palabríe Y más acción Sígueme Bueno, pues vamos a seguirla Vale Vale Chero se oye en un piso secreto Del laboratorio De cuya asistencia Solo eran conscientes Unos cuantos comandantes Para usar el ascensor Basta con introducir Una contraseña especial En este panel Y ábrete sesamo Ahora ya puedes acceder al piso secreto De los laboratorios Ay, qué violenta Y otra cosa más Dile a tu compañero A ese perro El mazo insoportable Que yo ya he cumplido Mi parte del trato Y que si él incumple La suya Deberá Deberá atenerse A las consecuencias Creo que es plenamente Consciente De a qué me refiero Eso es todo Ahora si me disculpas Madre mía Con la gente de hoy en día Qué agresiva Aquí es secreto Hombre Hostia Eh, quién eres tú Y qué haces aquí Bueno No me esperaba esto Así de sopetón Tiene dos Pokémon No sé cuánto Un Elgin Vale Vale Este va a ser fácil Vale A ver No sé a quién Al 60 Voy a sacar a Pikachu Es de tipo psíquico Por lo que Chesnau Pues Al ser de tipo lucha No podría No podría Bueno, podría Por el nivel Pero Vale El ataque Es lo suyo Me da igual Que te subas el ataque Mientras no te Mientras Mientras No me ataque Y no me quite Vida Ni ps Que recibe Un clean Claro Cambiar el pongo Claro Vamos a sacar Después Este vídeo O sea Este capítulo Va a tener Varias Varias partes Uy Se intriga Muy bien Me recuerda A esta persona Va a tener Varias partes Porque Ya veis Que estamos En el minuto 13 13 20 segundos No creo que De tiempo Chispazo Tome ya Ese Pikachu Lo ha esquivado Ahí Igual Mira Y pues Lo cortaré Ella mismo Lo aguanto Pero no No se le ataca Esto Vale Creo que Se le ha hecho Pikachu No pasa nada Hombre Bueno Como iba diciendo Lo vamos a dejar Ya Minuto 14 Vale Minuto 14 Ya Pikachu 97 Si Lo dejamos Aquí Nada más En la Me resulta Harto Curioso De Porque Te importa Los análisis Lo Vamos a dejar Aquí Ya Después De que Nos hable Esta Científica Ah pues No Vamos a Ver un poquito Más A ver Que Que hay Bueno pues Hasta aquí La primera parte Del capítulo 5 De Handsome Ya sabéis Like si os ha gustado Dejar un comentario Se agradece Y es de ayuda Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Amigas Noves Etcétera Seguidme En Twitter En Facebook Y en Twitter Nos vemos Hasta la próxima Adiós